Esa flex pero no está el remedio del cáncer Por eso quiero ir al... Mirá, uno queda Uno solo queda A ver, no, pero tomá primero un poco Sí, tengo que comer primero, no puedo tomar Bueno, escuchame, no lo tires a cualquier lado, te lo dejo acá ¿Cuántos veces quedan? Uno solo Te lo dejo acá ¿Qué es, domingo? Sí, abuelo Oh, Dios Sí, abuelo